de las pantallas de Somos televisión y por supuesto de manera simultánea para la romántica de Barquisimeto Somos 93.5 FM hoy jueves 12 de mayo jueves de recuerdo jueves de TVT le damos la más de las cordiales bienvenidas en nombre de Daniel Alejandro Rodríguez este servidor Eli Saúl Sequera Pedro Montilla acá en el estudio Jorge Vizcaya el post cumpleañero en la cámara Keiber Nicolás Montero en el control master Adrián Mavares en la producción todos y cada uno de nosotros dirigidos por el licenciado José Israel González quienes a partir de este momento y por las próximas dos horas les estaremos acompañando para llevarle la mejor información en el acontecer local nacional e internacional recordamos que pueden interactuar junto a nosotros a través de este número que ven en pantalla 0414 555 96 por allí pueden enviarnos mensajes de texto también whatsapp videos imágenes de lo que está aconteciendo en cada una de sus comunidades no solamente las denuncias sino como siempre lo decimos también las cosas positivas que suceden a diario en cada uno de sus sectores en instagram la red social del momento arroba noticias barquisimeto arroba noticias barquisimeto una comunidad de más de 100 mil seguidores le damos las gracias por siempre acompañarnos a través de esta plataforma digital de igual manera en twitter arroba somos los medios arroba noticias bqt o las redes personales daniel rodríguez tv arroba elisaul sequera bendiciones para todas y para todos hoy jueves casi viernes daniel y siempre es bueno entrar en la recta final de la semana le damos la más de las cordiales bienvenidas a nuestro compañero daniel alejandro rodríguez como es eso jueves casi viernes hoy es jueves casi viernes y ayer fue miércoles casi jueves bueno y así vamos así sí muy buenos días bienvenidos pero nadie dice hoy es domingo casi lunes pero también es pero también es pero oro parece plata no es muy buenos días muy buenos días tengan todas y todos bienvenidos a noticias barquisimeto a través de somos televisión y somos 93.5 fm como siempre lo digo aquí estamos contentos alegres de poder estar con todos ustedes de poder informar lo que está sucediendo a nivel nacional regional e internacional jueves de tvt como ya lo dijo nuestro compañero elisaul se queda que se usa mucho en las redes sociales esto del tvt del recuerdo de las personas bueno empiezan a mostrar sus mejores recuerdos en fotografías a cualquier de cualquier índole pero quieren ellos recordar a través de las redes sociales el tvt original elisaul tiene un tiempo estimado hay gente no tvt de ayer de ayer se tomó una foto el lunes y ya es tvt de esta semana que es eso no no es tvt yo siempre digo que tiene que pasar algunos meses tengo entendido que es años ojalá el tvt debería ser pero si hay gente da un tvt de este lunes ajá yo lo he visto hasta de ayer claro pero la gente cada vez hay gente que subió un sábado un tvt ya la gente ha aprendido que es solamente los días jueves jueves y no pero es que uno puede también google te recuerda todos los días a algo pero uno puede colocar uno puede poner bueno tal día como hoy hace un año pero no le puedes colocar la palabra tvt por cierto daniel hoy día de las enfermeras correcto y todo el mundo he visto esta mañana me levanto siempre enciendo la televisión o mejor dicho enciendo el televisor no día la enfermera pero es que hay muchos enfermeros también para ellos también desde noticias barquisimeto y somos televisión nuestro más sentidas palabras de felicitaciones a las enfermeras pero también a todos los enfermeros en su día que tienen una noble labor en las clínicas pero sobre todo una inmensa labor en los hospitales de nuestro país especialmente en los hospitales del estado lara y de la ciudad de barquisimeto vayan para ellos nuestras palabras de reconocimiento de abnegación de esas personas de la vocación de servicio que tienen para atender a los ciudadanos y ciudadanas bueno ahí está me sumo a sus palabras de felicitación y recuerden desde ya el 0414 555 9696 0414 555 9696 el número contacto para que usted se pueda comunicar con nosotros por ejemplo buenos días NB que pasa con el agua en la Daniel Carías en la mata Cabudare ya tenemos seis días y nada el tema del agua mira el primer tema que íbamos a tocar en el recorrido por las informaciones importantes interesantes ayer en horas de la noche en altas horas de la noche se dio a conocer la noticia y hasta empezó a rodar por todas partes que el presidente de la república bueno había expresado informado que ahora inversionistas privados podrán convertir en acciones de empresas públicas de Venezuela en accionistas de empresas públicas de Venezuela a partir de la próxima semana entre el 5 y el 10% de las acciones serán ofertadas por el gobierno a través de la bolsa de valores venezolano habría que definir cuál de estas empresas sí claro el presidente de la república Nicolás Maduro Moros informó que entre el 5 y el 10% de las acciones de las empresas públicas serán ofertadas a través de la bolsa de valores de Venezuela para la inversión nacional e internacional Maduro destacó que los inversionistas venezolanos podrán convertirse en accionistas de las empresas públicas para promover el motor productivo y económico en el país usted se podrá convertir en accionista de Cantebet MobileNet de empresas mixtas del petróleo entre otras apuntó asimismo destacó que se ampliará el paquete accionario para que los inversionistas se involucren a fin de fortalecer las empresas públicas su tecnología nuevos mercados y avanzar en todos los escenarios económicos es por Venezuela que lo hacemos es por ustedes queridos compatriotas todo lo que hacemos es por ti ahora nos toca a todos producir avanzar expresó el presidente de la república Nicolás Maduro Moros así como Juan Luis Guerra en su canción la guagua va en reversa definitivamente aquí en Venezuela el socialismo va en reversa ojo en un primer momento Chávez el presidente Chávez que murió siendo presidente de la república más bien buscó estatizar muchísimas empresas buscó y lo logró y lo hizo lo hizo así es lo hizo ahora por eso digo la guagua va en reversa el socialismo va en reversa pareciera que van buscando la manera de deslastrarse de ese concepto de la política de Estado de estatizar y hacer público esto hoy en día todas esas empresas que en su momento el presidente Chávez estatizó hoy en día el presidente Nicolás Maduro busca entonces capital mixto algo importante que debemos destacar es que sólo para inversionistas venezolanos es decir al menos al menos se mantiene la soberanía de estas empresas estratégicas las telecomunicaciones son fundamentales en este caso la CanTV y la Movilnet el tema es que tú van a abrir el abanico para que entre un 5 y un 10% de las acciones de la CanTV y Movilnet haya capital privado al final de año los inversionistas van a buscar reclamar dividendos van a buscar que la CanTV dé números azules en sus balances generales y estados de resultados y eso va a hacer que sin duda alguna se viva un ajuste en las tarifas que al menos prestan estas empresas de servicios de telecomunicaciones si o si va a tener ese ajuste y las empresas mixtas de petróleo me parece excelente y maravillosa porque esas empresas tienen que ser rentables pero estaré muy atento a CanTV y a Movilnet pues muchas personas son usuarios la gran mayoría de nuestro país son usuarios de estas dos empresas de telecomunicaciones que han estado muy golpeadas y habría que ver yo puedo invertir usted invertiría en hidrolar aquí por ejemplo no valiente o yo el que invierte en hidrolar que diga no vamos a abrir el 10% de acciones en hidrolar hay que ser osado para invertir para meterle plata a hidrolar bueno pero es que en CanTV también quizás por allá en Movilnet pero es que CanTV también es un desastre tú ves a ti se te pierde una línea y no la recuperas eso iba tú ves poblaciones comunidades gente casas familias que tienen años de años esperando que le reactiven su línea es que si Daniel Inter y los Anombran Tundernet Boonsolution la otra la otra Fibet hay tantas empresas ahorita de fibra óptica y el plan más sencillo te vale 25 dólares 20 25 dólares el plan más sencillo de internet hago la pregunta porque CanTV no puede al final la concesión la da la CanTV porque la fibra óptica pertenece a CanTV CanTV le da concesiones a estas empresas y eso me imagino le genera un beneficio a la CanTV es decir cuando tú le pagas 30 dólares a una de estas empresas me imagino que una parte de esa va a la CanTV es decir que la CanTV no debe estar tan mal pero si digo que los que tienen ABA de CanTV puede haber un aumento en las tarifas además acorde a la realidad del país yo creo que tiene que haberlo porque si no nadie va a invertir no claro invierten aquí está invertimos y comentar sí o sí para poder recuperar porque si no la gente va a perder su plata y no va a tomar decisiones tienen que formar parte de la asamblea de accionistas e inclusive cuando se vaya a nombrar un presidente de Movilnet o un presidente de la CanTV tiene que ser en consenso porque ya si hay 10% claro van a seguir siendo minoría pero tiene que haber representatividad en los cargos directivos de esos accionistas 0414559696 buen día y como no lo van a hacer se acabaron con todas las empresas y eso es una manera de generar la plata que ya no tienen revisen las empresas para que vean los destruidas que están escriben al número de teléfono contacto tenemos al presidente de la república Nicolás Maduro Moros con esta información de bueno la inclusión de inversionistas a las empresas del estado a las empresas del gobierno de la empresa de la empresa de la empresa de la empresa hay diversas bolsas de valores de Venezuela atención a los inversionistas nacionales inversionistas internacionales ya vamos a concretar lo que fue el anuncio que hice hace unos meses atrás que vamos a sacar entre 5% a 10% de las acciones de varias empresas públicas para la inversión nacional fundamentalmente o internacional y usted se podrá convertir en inversionista de Cante B de 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 la petroquímica de todas las empresas mixtas del petróleo de las empresas de gas a que se me queda por fuera de las empresas de Guayana entre 5 hasta el 10% de el paquete accionario vamos a hacer una ampliación del paquete accionario pero para que los inversionistas vayan nacionales internacionales y se involucren necesitamos capital para el desarrollo de todas las empresas públicas necesitamos tecnología necesitamos nuevos mercados y vamos a avanzar vamos a avanzar y a partir del lunes tengo la buena noticia que ya se va a empezar a concretar la orden que di el año pasado lunes esto lo venían ya manejando desde hace tiempo recuerdo que teníamos la información de que por ejemplo aquí lácteos los andes iba a poder producir de manera mixta entre empresa privada y gobernación del estado lara es prácticamente esto que ahora acaba de hacer en el anuncio macro el presidente de la república Nicolás Maduro Moros es un paso a ver si se puede arreglar tanto las empresas como la economía y también es un reconocimiento de que la política había estado errada claro es un freno tratar de cambiar y y de ir buscando otros horizontes claro sin reconocer verbalmente que fue un error o que habían venido cometiendo errores dan un paso adelante a nivel comunicacional en la noticia y que bueno resaltan lo positivo pero tácitamente otras bastidores es evidente que ya es una política caduca el tema de estatizar y hacerse de sí de todas las operaciones industriales de manufactura y comerciales en nuestro país y tenemos que vivir como vive el mundo daniel y el mundo vive en una constante dinámica en una constante globalización en una visión dejar de ver las empresas públicas con una visión política sino que todas las empresas tienen que ser rentables tienen que generar rentabilidad usted si es dueño de una empresa y está generando el número rojo durante varios años usted la cierra la declara en quiebra vende los activos liquida los trabajadores vende los equipos tal tal y bueno busca invertir en otra cosa aquí venimos con empresas que vienen arrastrando números rojos desde hace años y ahorita en el 2022 bueno están dando este paso al frente o un paso al costado de esa política de estatizar de controlar y ahora van a permitir inversiones y recompongo lo que dije al principio porque escuchando al presidente de la república de su viva voz menciona que también van a haber inversionistas internacionales quisiera ver entonces si un estadounidense decide por ejemplo comprar 5% de las acciones de Movilnet lo van a dejar claro bueno ahí está saludos vivo a 5 cuadras de la central Cante B de Barquisimeto que es la que está en la 30 con 24 y tengo año y medio sin agua y voy para 4 meses sin tono y no me dan respuesta ponen pretexto hasta para generar el reporte diciendo que existe un reporte viejo como se avanza nadie te atiende ni siquiera físicamente saludos somos TV es para un llamado Cante B una vez más ya que tenemos más de 2 años sin servicio afectando los números 0251445 regularmente hacemos el reclamo estamos solventes y no nos solucionan el problema esto es en la comunidad del barrio San José ajá buenos días amigos ya tengo 3 años esperando me repongan el servicio de Cante B y por ejemplo la gente que hace trámites en la tesorería de seguridad social eso pertenece al ministerio del proceso social para el trabajo ellos responden con este correo Daniel por medio del presente primeramente reciban mayores disculpas su solicitud será procesada en poco tiempo en vista que hay inconveniente de fuerza mayor en el banda ancha de internet en la zona geográfica de ubicación de nuestra institución y en el FX de Cante B por lo cual no podemos recibir ni efectuar llamadas hasta tanto que el equipo de Cante B solucione definitivamente el inconveniente con las llamadas se paraliza el país porque Cante B ni siquiera atiende a los ministerios estamos hablando de la ciudad de Caracas o sea se ralentizan todos los procesos públicos y lo reconocen y casi que le echan el muerto un correo oficial de la tesorería de seguridad social imagínate cuántos procesos en nuestro país cuántos procesos industriales cuántos procesos comerciales informáticas etc viene siendo la Cante B la culpable de todo en la ralentización que existen en los ministerios y entes públicos del estado buenos días la corporación de café dice que está a todo dar cómo es esto fama de américa eso no es el gobierno o sea hubo un tiempo que algunas empresas de café no, no sé bueno tampoco entiendo muy bien el mensaje que si van a cerrar fama de américa será no, no creo que la cierre no, no, no en realidad no entiendo muy bien el mensaje buenos días muchachos ya hace bastante rato que la guagua del socialismo va en reversa y sin freno y ellos no lo quieren reconocer ninguna nación en la historia netamente socialista ha tenido éxito muchos menos las naciones controladas por la bota militar escriben al 0414 555 96 96 yo con más de 25 años con móvil net y nunca había fallado tanto que ni texto uno puede pasar ni datos en la zona donde vivo en el obelisco nunca había fallado tanto si entre cante ve y móvil net móvil net funciona mejor que cante ve o tiene menos inconvenientes que cante ve buenos días saludos díganle a los multimillonarios de muchos venezolanos que de la noche a la mañana se llevaron todos de pana son unos artistas aquí fama de américa es una empresa de producción social del gobierno bolivariano ah si es del gobierno porque en su momento de hecho si veo aquí algunos empaques no no lo van a cerrar entonces hecho en socialismo o sea tenían aquel corazoncito que aparecía siempre antes no no va a desaparecer más bien le van a meter más bien deberían inyectarle dinero los inversionistas nacionales o internacionales y si va a llegar alguien va a llegar hay que hay que y va a preguntar ¿cuánto es el 10% de fama de américa? primero hay que generar confianza es una el 10% una platica si van a ampliar las acciones me imagino que algunos documentos estatutarios de estas empresas serán modificados y bueno lo primero es generar confianza si un inversor no tiene confianza y no se le brinda seguridad jurídica al dinero que ellos están invirtiendo va a ser bien difícil captar inversionistas nacionales imagínate internacionales todo lo que hace un inversionista internacional para meter plata en un país eso eso hay indicadores de seguridad jurídica de confianza ¿usted no va a ir a Nueva Guinea a la plata que usted tiene Daniel? usted averigua el clima político el clima económico las variables de inflación que seguridad jurídica le van a dar el dinero como son las entidades financieras a priori a priori todo el mundo dice bueno con esto puede mejorar la economía con esto pueden mejorar las empresas a priori así a simple vista es lo que se escucha lo que se lee en los grupos lo que se lee en los debates esto también llega en un momento donde el dólar ha buscado también dispararse habíamos venido de un tiempo donde estaba estable el dólar paralelo que es por donde mucha gente acá se buscaba guiar aunque ya lo habíamos dicho también elisaul como el dólar estaba totalmente estable entonces ahí si empezaron a aumentar y a tener los precios en bolívares que era otra de las cosas que aquí hablábamos ah como el dólar estaba en 4.2 4.3 no cuesta 5 bolívares no cuesta 6 bolívares cuesta tantos bolívares ahí si costaba bolívares y no costaba 1 dólar por decirte algo ya ayer la gente en la calle los comerciantes informales sobre todo buhoneros vendedores de comida o de alimentos a ras del asfalto ya te vendían el dólar en 6 bolívares imagínate o sea ni siquiera no me lo contaron no me lo contaron de aquí no vengo a contar cosas no vivo no camina no anda pateando el asfalto no está en la burbura en campaña política ni mucho menos pero fui a pagar ah mira tal no sé qué cuánto es siempre había costado un dólar es decir lo cotizaban a 5 son 6 bolívares me fui me fui por un establecimiento comercial consolidado aire acondicionado sillitas mesitas y pague a 10 bolívares o sea 9 no sé qué yo sé los economistas informales un saludo y respeto porque todo el mundo tiene que trabajar pero no pagan impuestos no pagan aseo urbano no pagan electricidad no pagan agua a veces hay algunos que ensucian las calles pero Daniel son los primeros que te inflan la moneda entonces son cosas totalmente inexplicables que habla de la poca cultura económica tributaria fiscal monetaria que aún tenemos en nuestro país aumenta el dólar 8% en cuanto a la tasa esa del dólar paralelo pero de 5 a 6 es un aumento del 20% entonces es algo totalmente ilógico totalmente ilógico si pasó ya la barrera de los 5 5.07 llegó cerró ayer a la 1 de la tarde y obviamente son la a esta hora todavía sigue vigente el sin y es natural Daniel cuando tú inyectas dinero a la economía bien sea por el tema de aumento de salarios cuando la gente empieza a usar el dinero para comprar para entonces al haber más cantidad de bolívares en la calle también hay más gente que quiere convertir esa masa monetaria de bolívares en divisas y al aumentar entonces la demanda de divisas reduce la oferta de divisas a su vez lo que genera el aumento del precio de ese bien que al final el dólar es eso buenos días muchachos les he enviado varios mensajes preguntándoles que si van a pasar los Juegos de Grandes Ligas por Somos TV conjuntamente con la tele tuya felicitaciones y suerte gracias feliz día esto nos lo escribe la profesora Dilcia González desde la urbanización La Estación no esta temporada por los momentos no tenemos Juegos de Grandes Ligas hoy comenzamos a transmitir la Liga Mayor de Béisbol Profesional hoy comienza la Liga Mayor de Béisbol Profesional usted lo va a poder disfrutar a través de la pantalla de Somos la tele tuya más adelante en el próximo corte voy a buscarle dónde y a qué hora estaremos transmitiendo estos compromisos tengo dos años pagando el servicio no tengo tono no tienen reporte y todos los meses doblan el costo Dios hay que ser también ah pero lo doblan como así ajá dos veces doblan el costo dos veces si eso es pura fachada en la zona industrial dos hay un almacén de café de fama de América y supuestamente van a negociar con los trabajadores los beneficios de los trabajadores ya que tienen cuatro meses sin recibirlo una pausa y regresamos con más de Noticias Arquisimeto de Noticias Arquisimeto